Este es un homenaje al hombre que yo amo y siempre admiré, y admiro hasta ahora. Rafael, para ti con amor, y algún día escucharás esta voz. De mis secretos deseos. De mi manera de ser. De mis ansias y mis sueños. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? De mi verdadera vida. De mi forma de pensar. De mis llantos y tristezas. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. ¿Qué sabe nadie? De mi forma de pensar. 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 Que no me deja dormir De lo que mi vida busca Eso que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que porque ni siente el alma Cuando me pongo a cantar De que porque mis carcajadas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero En el amor A veces oigo sin querer algún murmullo Y mi abogazo y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Que sabe nadie De nadie Que sabe nadie 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 Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie De que nadie Que sabe nadie De que nadie Nó